Ay, ¿dónde yo se encuentro? Ay, ¿dónde está la amistad? Ay, ¿dónde están los sueños que se encuentran y se hacen realidad? Ven a mi cuarto que te espero con un abrazo y un beso Y sin querer te voy queriendo más que algún, toda un eternidad Mis ojos te brillan y te quieren atrás Con tus iguales me piden perdón Yo, los señores sigo sin compasión Por los dos Donde las promesas no existen Donde la fuerza del dolor Cubre con un manto Delicado la puerta del amor Mis ojos te miran fin De quien te atravesar Los dos iguales me piden libertad Yo, los señores sigo sin compasión Donde las promesas no existen Yo, los señores sigo sin compasión Yo, los señores sigo sin compasión Los señores sigo sin compasión ¡Gracias! 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 Yo voy a amanecer por ti en tus noches oscuras Y en la sombra mi pecho se abrirá Para si mostrar la luz que me creaste Y en la sombra mi pecho se abrirá Abro tu rostro en vuelo en tensio pelo Cuartos sonidos de mi soledad Espero con ansias tu llegada Los días en melodías voy a transformar Sólo y amanecer por ti arruinado Unidad de la noche Y esa soledad que abraza mis venas Mantiene firme a mis pies La noche no puede gozar la ausente luna Y hasta siempre morir y nacer Sujataan y su ¡Gracias! 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 Y ya! Y ya... Te quedo las digas Y en seguida La noche no puede gozar la osceta y luna y hasta siempre morir y nacer. La noche no puede gozar la osceta. 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 La noche no puede gozar. La noche no puede gozar la osceta.